Aquí tenemos un ejemplo típico de una falla en verano. Mayormente el cliente se queja que no enfría lo suficiente el aire acondicionado. No se siente a gusto dentro del área acondicionada. Lo que viene sucediendo, lo que pasa es que se llena de mugre, de suciedad, el condensador, lo que es el radiador. La gente sin escrúpulos llega, le agrega refrigerante, alegando o diciéndole al cliente que es lo que necesita. Le ponen refrigerante y lo que están haciendo es dañando más el aparato, ya que al agregarle refrigerante y como está tapado el radiador, van a subir las temperaturas, las presiones, y va a existir el riesgo de que se dañe el compresor y que llegue a haber fugas por el exceso de presión en el radiador también. Y lo único que necesita es una lavada o una limpieza, lo mejor posible el radiador, con un líquido que remueva o con detergente que remueva la mugre, y suficiente agua, y va a ser un arreglo eficiente, va a quedar trabajando nuevamente el aparato. Mayormente estas fallas pasan en aires acondicionados residenciales y comerciales, incluso aires de ventana, aires pequeñitos. Todo es el mismo funcionamiento. Como pueden ver, el agua ya no sale tan sucia como estaba saliendo originalmente, que salía bastante mugre. Lógicamente que es lo que provoca que no esté enfriando bien el aire acondicionado. Bueno, este es un tip. Espero que tomen nota. A la gente que le interese lógicamente. Y hasta la próxima.